Bienvenidos a todos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Hoy vamos a abrir con un suceso que tiene que ver con una desaparición de la cual ya hablamos en su momento. Encuentran el cadáver con la documentación de High Slater en Tenerife. Concretamente han hallado esta documentación y este cadáver en la zona de Masca. El joven británico, le recuerdo que lleva desaparecido ya más de 21 días. Tremendo, hallan dos fetos completamente formados. Los han encontrado en un armario, sí, como si fueran una maleta. Esta es la... hallan estos fetos, insisto, completamente formados. Estaban, según ha detallado, fuentes policiales, estaban envueltos en una sábana en el armario de la joven que en estos momentos se encuentra hospitalizada. Y les vamos a hablar de una impresionante serpiente pitón de 3 metros y de 16 kilos de peso. El angelito se le ha encontrado en una terraza y el detalle siguiente seguro que lo han adivinado. El propietario de Reptil, que una se pregunta qué narices hacía esa pobre serpiente en una terraza de Madrid, no tenía la documentación necesaria ni naturalmente el lugar de tener a una serpiente de 16 kilos. Creo que personas más descerebradas, Dios. Y detienen a cinco personas en majada onda por el intento de secuestro de dos personas. Llevamos ya varias noticias de secuestros. Se ha ido incrementando en los últimos meses. No sé si ustedes lo han observado. Los delincuentes interceptaron a dos personas utilizando la violencia extrema tras propinarles numerosos golpes para introducirlos en una furgoneta por la fuerza bruta. El negocio oculto del propietario de un hotel. El tío, en fin, escondía las cámaras para grabar a las parejas en las habitaciones. Y fíjense, cara dura, tenía una recompensa por el silencio de los clientes de 300 euros. Esta es la cantidad, sí, ya lo sé, que el propietario de este hotel de Lugo ofreció a una pareja que descubrió su deleznable secreto. El precio de una paliza, una menor que se hizo viral, 300 euros, adivínenlo, naturalmente, corrió por las redes sociales. El vídeo de la agresión al adolescente se difundió por redes sociales. Y las dos protagonistas, al parecer, eran amigas que habían dejado de hablar, en fin, por ciertas desavenencias. Y el hombre que mató a su pareja en Carabanchel tenía ya antecedentes de maltrato. Ponemos nuevamente el foco en uno de esos asesinatos que han convertido este pasado fin de semana en un fin de semana negro a consecuencia de la violencia machista. Recordarles que también hemos tenido algún caso de violencia a manos de una mujer. violencia feminista se llamaría, no sé. Debido a la gravedad de las heridas, uno de los agentes realizó un torniquete en el brazo a una joven que estaba perdiendo una gran cantidad de abundante sangre. Después, rápidamente, se le trasladó hasta el hospital clínico. Esto tiene que ver con una menor de edad que ha sido apuñalada por una chica. Ya llevamos dos noticias en el día de hoy vinculado con la barbarie de los adolescentes en nuestros días. Se lían a palizas, lo suben a las redes sociales o directamente se lían a apuñaladas, como es el caso que les estoy citando. El escenario planificado del crimen machista de Egea de los Caballeros. Tenemos más noticias. Llevamos toda la semana con esta circunstancia. Recordamos que iniciamos el pasado lunes. No hace apenas dos días, al inicio de la semana, sino la semana anterior. Recordando, además, que ya Miguel Sánchez, en nuestro programa, ya habló de este caso, de este suceso de Egea de los Caballeros, con un desenlace que a priori no estaba sobre la mesa, pero que él siempre indicó que estaba relacionado con un crimen de origen machista, de violencia machista. La verdad es que tenía razón. Con él lo aclaramos al inicio de la semana, pero tenemos más datos. Retomamos nuevamente este suceso del pequeño pueblo de Egea de los Caballeros, en Zaragoza, que vive en las últimas semanas realmente conmocionado por el asesinato de Susana, de 48 años. Investigación a los mandos de Barbate. Piden que se cite como testigo al director general de la Guardia Civil. Leonardo Marcos es el nombre del director general del cuerpo. El motivo por el que se le cita es el dispositivo del pasado mes de febrero. ¿Recuerdan? Cuando fueron asesinados dos agentes del Instituto Armado. Sí, los dos agentes que perdieron la vida frente a una narcolancha cuando el ministro de Interior les había mandado a terminar con los narcotraficantes en un barquito de papel. Señoras, señores, buenas noches. Bienvenidos. Esto es La Huella del Crimen. La Huella del Crimen. Y entre otros, quiero presentarles a uno de nuestros invitados, a Pepe Bonet, abogado, hombre bien conocido, ¿verdad? En este grupo, en el grupo Distrito y de Marga, muy especial en La Huella del Crimen. Bienvenido, ¿cómo estás? Encantado de estar contigo, encantado de estar, por supuesto, con los espectadores y celebrando que todavía el señor presidente de gobierno no ha cerrado las emisoras libres. Dale tiempo que, total, hoy se presentaba esa idea de regeneración democrática. Vamos, ponernos un bozal a los comunicadores, a los contadoras de cosas. Eso es lo que, al parecer, pretende el presidente del gobierno. Por cierto, ahora que ha sacado el tema, la política no es materia absoluta de este programa, aunque muchas veces los sucesos tienen una relación directa, como venimos demostrando en este programa. Pero bueno, ya que ha sacado a colación hoy en el Congreso el presidente del gobierno con esta, en fin, nueva metedura de pata que pretende el presidente, bueno, yo le he pillado en un momento de una chulería tremenda al presentarla de... Cuando desde la bancada alguien protestaba o alguien se preguntaba que no debería aplicarse, bueno, estaba en contra, de alguna manera, con la ida del presidente y de pronto una chulería, lo van a ver hoy en el Mundo al Rojo, tremendo. O sea, no se puede ser más chulo en la vida. ¿Este individuo de dónde es? Este individuo es madrileño. Es madrileño. Es madrileño, lo que ocurre es que... Somos muy chulos los de Madrid, pero a este se le ha ido la pinza hoy, me parece. Sí, yo creo también. Ahora espero que el corporativismo que en algunas profesiones existe... Vamos a ver ahora el periodismo si se mueve, si se mueve en defensa de aquellos que continúan diciendo la verdad y que se atreven precisamente a decir esa verdad. Y este país no debe de volver atrás, no debe de volver atrás aquellos tiempos en los que todo estaba controlado, o casi todo estaba controlado por el poder. Por tanto, ojalá, ojalá la Unión Europea, los propios profesionales, se encarguen de poner en su sitio a este señor que con mucha chulería, como María José señalaba ahora mismo, se dirige a los demás como si esto fuera su cortijo. Es su cortijo. Y los demás fuéramos los paganos. Es su cortijo. Y bueno, la sesión de control del gobierno y la presentación de los nuevos planes del presidente del gobierno no es asunto nuestro, salvo, eso sí, cuando esas leyes, como algunas que protagonizan este programa, provocan sucesos. Le guste a quien le guste. Tremendo. Hablamos, recuerdan ustedes, de un británico que había desaparecido en Tenerife hace casi un mes. Noticia reciente. Encuentran un cadáver con la documentación de Jai Slater. El grupo de rescate de intervención en Montaña de la Guardia Civil ha encontrado el cadáver de este joven en la zona de Masca, como les decía, con la documentación de Jai Slater. Todos los indicios, claro, apuntan a que pudiera ser el cuerpo del joven británico desaparecido, insisto, hace casi un mes. Bueno, concretamente hace 29 días y que puede haber fallecido debido a una caída accidental en la escarpada e inaccesible zona donde ha sido encontrado. Bueno, nuevamente nos parece ser que mantenía una conversación, una última conversación con una amiga, ¿no? En la que le decía que estaba sin cobertura, que buscaba una guagua, una guagua en ese lugar. Una guagua en ese lugar es extrañísimo porque, como ustedes saben, una guagua es un autobús. Entonces, un autobús en ese lugar tan escarpado. Es raro. Pero yo pienso que debemos esperar un poco al análisis forense para que determine cuáles han sido las causas, que todo hace pensar que se ha despeñado en el lugar y eso ha sido lo que le ha provocado la muerte. De todos modos, hay que felicitar a la Guardia Civil por ese trabajo maravilloso que hace de rescate. En este caso ha sido el rescate de un cadáver, pero poniendo en peligro su vida y que lleva a efecto un trabajo memorable y que hay que señalar. Por lo que sabemos, hasta ahora, Slater fue visto por última vez saliendo de un club de playa con dos hombres mayores que él en la madrugada del 17 de junio. Las huellas son todo lo que ha quedado atrás en un camino de grava cubierto de cactus, de flores doradas y de arbustos erosionados por las tormentas. Todo esto ocultó entre dos barrancos en el parque rural de Teno, de Tenerife, donde desapareció el joven. Al parecer vino a un festival de música, creo, ¿no? Sí, a priori la idea que le trajo fue asistir a ese festival de música. Después, el hecho de salir con dos o dos personas más puede dejar abierto algún tipo de hipótesis. Tanto, hombres mayores, además. Sí, sí. Puede haber mantenido algún tipo de relación, pero yo desde luego prefiero esperar a ver qué nos dice el análisis forense. La desaparición, la verdad es que ha desesperado a los investigadores durante estos 29 días y como bien dice Pepe Bonet, pues es prudente esperar naturalmente a que se realice la autopsia y a que esta investigación concluya. Pero me está recordando el suceso de Egea de los Caballeros, recuerdas cuando aparentemente dábamos la noticia como cerrada, como un ajuste de cuentas, como un robo y sin embargo, bueno, ya Miguel Sánchez dio un giro que después volvió a realizarse en otros medios de comunicación. Bueno, esto a mí me dice que algo que puede dar un giro. Hay cosas raras como es esperar la guagua, el hecho de que, bueno, parece que el muchacho tenía sed. Bueno, todo esto según comunicó a una amiga suya que fue la última persona con la que supuestamente habló. Pero lo de la guagua, no puedo entenderlo. En esta parte del Teide. No cuadra, es que eso no cuadra. Y después, el hecho de que saliera de ese club de playa acompañado de dos personas de mayor... Dos hombres mayores. De mayor edad, puede dejar abierta alguna hipótesis, alguna cuestión que no está todavía clara. Por tanto, lo mejor en estos casos es dejar trabajar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para que nos den base suficiente e información precisa sobre este acontecimiento. Pues el británico efectivamente viajó para pasar tres días en el sur de la isla. Se alojaba además con dos amigos más. Es decir, no estaba solo. Y ese 17 de junio, cuando salió de ese club de la playa, acompañado por estos dos hombres mayores, se perdió la pista para siempre. Como es habitual, pues según vayamos teniendo más información, la iremos compartiendo con todos ustedes, además del análisis y de la reflexión de nuestros expertos. Esta noticia, la verdad, es que me ha sobrecogido. Verán, hayan dos fetos, o sea, imagínense. En cualquier caso, ya recuerdo, iba a enunciar este caso, pero ustedes, queridos amigos, si son habituales de la huella del crimen, creo que recordarán, ¿verdad?, una muchacha que parió en el baño de su casa, que nadie se enteró de nada y que metió la criatura recién nacida en un armario que terminó muriendo, naturalmente, y el padre, el padre de la muchacha, no el padre de la criatura, de pronto va a abrir el armario y se encuentra con un bebé ya, por Dios, recién nacido muerto. Bueno, pues en este caso les voy a contar, mire, se trata de dos fetos, pero completamente formados. Hablamos de una joven de 24 años. Esta noticia, si la anterior sucedió en España, ha ocurrido en el sur de Italia. Está siendo investigada por un dolito de doble infanticidio después de que la policía, alertada por la madre de la sospechosa, encontrase dos fetos completamente formados, escondidos en su armario. Según han detallado fuentes policiales, los dos fetos estaban envueltos en una sábana en el armario de la joven, que en estos momentos se encuentra hospitalizada en el servicio de obstetricia y ginecología del Hospital de la Ciudad, al que había acudido hace unos días, quejándose de fuertes dolores de vientre, según informa este lunes los medios locales. Ahora les damos más datos, pero a priori impactante la imagen. La verdad es que estamos viviendo unos momentos en los cuales la falta de formación o la falta de información para determinadas cuestiones hacen posible que situaciones dantescas como esta se puedan producir. Fíjense ustedes la cantidad de familias, la cantidad de parejas que desgraciadamente no pueden tener un hijo, qué cariño, qué amor le darían a estos pequeños, a estos fetos, si hubieran nacido, qué se podía hacer con ellos, sino hacerles felices y de alguna manera salvarles la vida. No podemos olvidarnos que efectivamente está el debate de cuándo tiene vida, pero indudablemente un feto perfectamente formado, como María José acaba de señalar, es un feto, un ser con vida. Pues mira, Pepe Bonet, al hilo del comentario que estás haciendo, fue la madre de la chica la que naturalmente descubrió la situación, como les hemos contado, al parecer, claro, imagínense el armario de la muchacha, una muchacha de 24 años que naturalmente se desprende por la información que vivía en la casa familiar con la madre. Y de pronto realmente la madre abre el armario porque desprende un olor tremendo. Claro, ahí es cuando se da cuenta, ahí es cuando se da cuenta y ahí es cuando llama a la policía. Vamos a ver ahora la madre del cordero. Fueron trasladados estos fetos formados a los servicios forenses, donde en las próximas horas serán sometidos a una autopsia. Y aquí está la contestación a Pepe. ¿Qué deberán establecer si los gemelos ya estaban muertos cuando nacieron o si murieron más tarde? Estamos ante un caso bien parecido al caso español. Efectivamente, porque eso cargaría la pena más sobre la madre. Indudablemente no es lo mismo padecer un aborto, que también ha podido darse el caso. Un aborto no buscado y que en esa situación los fetos nacieran ya muertos. Lo que ocurre es que nos hace pensar lo contrario, el hecho de que totalmente formados y los guardan en un armario. Es que si hubiera sido con vida, pues a lo mejor ella hubiera optado por otra cuestión. Pero no hay suficiente… ¿Qué sabemos lo que hay en la cabeza? De una persona que actúa así. De una persona que es capaz, ¿verdad?, de parir y meterla en un armario. O sea, yo la verdad es que no me aventuro a pensar cuál sería lo razonable. Lo que me aventuro es a decir que esa es una persona asesina. Y nada más, o sea… 24 años, ¿eh? Es que con 24 años ya creo que tiene edad suficiente como para estar formada y para saber lo que se hace. Gracias a esta indagación que las autoridades están llevando a cabo, bueno, pues se va a poder saber si el parto fue regular o si incluso se trató de un aborto, de cuántas semanas estaba embarazada la joven. Mientras que varias personas que han visto los fetos aseguran, insisto, que se encontraban completamente formados. La Fiscalía también ha abierto investigación con una búsqueda que pretende establecer las circunstancias en las que la chica habría dado a luz si lo hizo sola o fue ayudada por alguien y cuántas personas conocían el embarazo. Claro, se va a tomar declaración a familiares y conocidos y entiendo que al novio de la chica que anda por ahí, que sea un ser desconocido, ¿no? Algo tendrá, ¿no?, que ver el novio de la chica en esto. Oye, o no, que también me estoy aventurando yo. Hombre, yo creo que algo tendrá que ver y algo tendrá que decir. No, a lo mejor el novio no tiene nada que ver, oiga. A lo mejor es un vereto a saber, es otra persona. O sea, es que de manera muy rápida he dicho, bueno, bueno, tendrá que dar explicaciones o no. Claro, pero… O no tiene que dar explicaciones. No sé, yo creo que eso es una cuestión que se comparte. Qué raro. Que se comparte y desde luego a partir del momento de que esta persona tiene conocimiento… ¿Y si los petos son de un tío de Murcia? Sí. ¿Qué hacemos? Pudiera ser. Claro. Pero… Hombre, lo más probable es que el novio tenga algo que ver. En fin, bueno, seguiremos. Es, no sé, es sobrecogedora, ¿verdad?, esta noticia. Además es que yo no puedo quitarme la idea de la cabeza de esa madre pensando, bueno, a ver qué ha metido esta en una, me acuerdo de la mía de pequeña, como no me gustaba la coliflor, la metía. La agarraba, sí, sí. Y luego se me olvidaba y mi pobre madre, pues claro, aquello empezaba a oler terrible, ¿no?, con lo que me gusta ahora. En fin, pues vamos a ver cómo se suceden los hechos y les contaremos naturalmente sobre esta noticia y una pitón, pero que hacía una pitón de 16 kilos y de 3 metros en una terraza. O sea, no, no, no tenía ninguna documentación el individuo que secuestró a este reptil y lo tenía en su casa, en una terraza. No tenía ningún tipo de documentación y supongo que no se puede tener, ¿no?, una pitón de 16 kilos, digo, llevamos. No se puede tener, tiene que estar, si hubiera dado lugar a ello, tiene que estar declarada, tiene que estar atendida, por supuesto mantenida en una situación apropiada, cosa que en este caso no estaba. Pero esto no es ni más ni menos que esas ganas, esa cosa que algunas personas hacen de traerse animales exóticos que después, cuando van creciendo, pues se quedan allí. Fíjense que en este caso ha aparecido en una terraza. En otros casos, ya saben ustedes que se han infestado cauces de ríos, se han infestado zonas pantanosas o similares con animales exóticos que son muy bonitos cuando son pequeños, pero según van creciendo nos damos cuenta de que el verdadero... Hay más, hay más todavía porque esto demuestra que en Madrid se siguen cometiendo enormes salvajadas contra los animales. Miren, agentes de la Policía Municipal de Madrid han intervenido a esta serpiente pitón, como les he contado, que estaba siendo utilizada, y ahora vamos con la madre del cordero, como atracción de una popular terraza del centro de Madrid. Según ha informado un portavoz del Cuerpo Local en concreto, la pitón se exhibía en la terraza Atenas. La terraza Atenas está en el parque de Atenas. Dirán ustedes que me habré creado calva, ¿verdad? No, pero es que es importante. Yo no volvería a pisar esa terraza. Está, creo recordar, a los pies de la Almudena, insisto, en el parque de Atenas. ¿Cómo se puede ser tan indecente de tener a un animal como una atracción? Esto pasa en Madrid. En el centro de Madrid, insisto, no pisaría la terraza Atenas en mi vida. Alguien que trata así a un animal merece que le cierran el negocio. Si el ayuntamiento y la comunidad no lo hace, háganlo ustedes. A la quiebra esa terraza por mezquinos, por miserables, por tener a una serpiente pitón de atracción. Me pregunto por qué la atracción no era la familia del propietario o de la propietaria o de le propietari. Terraza Atenas, una basura. En el parque de Atenas, de Madrid, no la pisan. Bueno, si tienen un poco de compasión con los animales. La pitón se exhibía, insisto, en la terraza Atenas, ubicada en las cercanías de la catedral de la Almudena, como parte de la animación del establecimiento. Vaya basura de gentuza. Sin embargo, una persona alertó a las autoridades, lo que llevó a agentes de la comisaría del centro norte a intervenir. Posteriormente, se solicitó la asistencia de agentes de medio ambiente quienes procedieron a inmovilizar y retirar la serpiente del lugar. Durante la intervención se constató que el propietario del reptil carecía de la documentación necesaria y no disponía del microchip obligatorio para este tipo de animales. Como resultado, fue detenido por no poder justificar la legalidad de poseer la serpiente, por exhibirla en un lugar no autorizado y por infracciones relacionadas con la tenencia ilegal de animales, según lo establecido en la ley. Muy bonito. Ahora lo que espero es que este individuo cierre la terraza Atenas y que caiga el peso de la ley y que este miserable, bueno, no irá a dar con sus huesos en ningún penal, pero la ruina. La ruina para que los demás aprendan. Colacenla Antíox para todas aquellas personas que quieran conservarse jóvenes, guapos y sobre todo sanos, porque al final, permítanme la frivolidad de jóvenes y guapos, al final todo es salud y para tener salud hay que cuidarse. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacenla Antíox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolisado puro de alta absorción y también antioxidantes, además de vitamina Bc, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como el colágeno, la elastina, la tropoelastina o también el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, fíjense, un sobre al día de colágeno Antíox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en colágeno Antíox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914 46 000 y en parafarmacias mundonatural.es. Regresamos enseguida con más noticias y repito, terraza Atenas en el parque de Atenas, responsables, enormemente miserables por torturar además a un animal en cautiverio que utilizaban como atracción. Lo que me sorprende es los clientes que se quedaban sentados en la silla. Cuánta gentuza Dios nos rodea. Volvemos enseguida. Música Música ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que se quedan en la silla. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? Volver a utilizar aquellas prendas que se quedan en la silla. que tanto te gustaban, Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano. En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas. Lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Nature House, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Gracias por ver el video. Pues sí, todavía me puedo indignar muchísimo más con la noticia. Por si acaso acaban de incorporarse a la huella del crimen en Distrito Televisión, hablábamos de una noticia que a mí me parece espantosa. Esa terraza en Madrid, la terraza Atenas, en el Parque de Atenas, a los pies de la Catedral de la Almudena. Por cierto, un lugar, ¿verdad, Pepe? Fabuloso. Si ustedes no son de Madrid, es más que recomendable. Ahora, no pichen esa terraza, no pichen esa terraza donde el cretino del dueño no se le ocurre otra cosa que utilizar un pobre animal, una serpiente pitón, para entretener a la muchedumbre, a los clientes. Que, por cierto, me pregunto también, como les decía, qué hacían los tíos y las tías y los tíes sentados en lugar de levantarse como ha hecho una persona y denunciar. No les gustaba la atracción. Pero es que me ha dicho, Pepe, ¿se hacían selfies? Sí, 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 se hacían fotografías con la serpiente. Y, bueno, pues era, por decirlo así, el aparato de atraer a gente. Vamos a tomar algo donde a la serpiente. Qué vergüenza. ¿Recuerdan ustedes ese turista que un tigre le comió la cabeza por intentar aproximarse tanto, pues a estos que se hicieron el selfie? Qué lástima de pitón de 13 metros, ¿no? Sí. 13 metros. Y treinta y tantos kilos, ¿eh? No, 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 espérate que vamos a dar el dato correcto porque me parece absolutamente bárbaro. Vamos a ver si encontramos esa noticia, por favor. Claro, ya la habíamos comentado, pero sí, sí, efectivamente creo que eran 16 kilos de peso. Pues 16 kilos. Y tres kilos. Por favor, sácame de dudas porque verdaderamente ya estoy que no entro en mí. Nada, terraza Atenas, fuera, o sea, cerrada, Ayuntamiento de Madrid. 16 kilos y tres metros. Sí, tres metros, algo así me sonaba. Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, cierren inmediatamente ese lugar de miserables. Yo no sé si el gran Adolfo Alvistur es hombre que tenga mascotas. Sé que es un amante de lo equino, esto sí. Sí, yo tengo, por suerte, puedo tener una finca donde están ahí los caballos. Además yo los tengo, no los tengo metidos en claustrados, digamos, sino que están en libertad. Qué envidia, qué maravilla. Con lo cual es una situación para ellos muy relajante, ¿no? Y para aquellas personas, porque allí lo que hacemos es equitación terapéutica con niños autistas. Pero qué bueno, no lo sabía. Pensé que era una finca de ocio personal porque en alguna ocasión, en verdad, hemos hablado sobre esa circunstancia. Lo que yo no sabía es que efectivamente, porque se utilizan los caballos para hacer terapia, lo cual es una maravilla. Terapia asistida con animales, caballos, perros, delfines. Sí, además, fíjate María José, que son los caballitos que ya nadie quiere, que a lo mejor han tenido muy buena vida, ¿no? Porque han sido caballos buenos, pues bueno, sus días, porque para hacer esas terapias, lo mejor son aquellos caballos mayorcitos que tienen más de 20 años, ¿no? Que cumplen unas características que son muy tranquilos para que se puedan subir los niños y tal. Y bueno, pues están en plena libertad y bueno, yo tampoco entiendo cómo se puede tener un animal, sea una serpiente o sea el animal que sea. Lo que sea, era una pitón como... Digamos, como, pues para que... Como atracción. Como atracción, que se rían, que no lo entiendo, sinceramente. La verdad es que no vamos a hablar enseguida con Adolfo Alvistur de la artrosis en las manos. Y hay un dato muy interesante, ustedes saben que el 21% de la población, sí, sí, entre todos nosotros, nuestra vida, la vida diaria, nuestra calidad de vida, se ve afectada por dolor articular. Casi el 25%. Ojo, lo que les tengo que contar les interesa, ya lo creo que les interesa. Está con nosotros Jorge Vázquez. Muy buenas noches, Jorge. Buenas noches, María José. ¿Qué tal? Encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Detienen a cinco personas en Majadahonda por el intento del secuestro de dos personas. No, me estás diciendo que no, por favor, compañeros. Esta no era la noticia para nuestro invitado. No hay nadie que me pueda informar. Bien, pues discúlpenme, discúlpenme que estas cosas no me pueden pasar, pero por favor, apunta tú la noticia, te lo ruego. Sí, se trata de un hotel, el propietario parece que se dedicó a grabar las imágenes de las parejas que iban a este lugar y por si esto fuera poco, pues resulta que el tío cuando se ve desbordado por la situación, ergo que llegan unos clientes o una parejita que les pilla, en fin, con el carrito del helado, pues sorprendan si ustedes va el tío y les ofrece 300 euros por su silencio. En fin, Jorge Vázquez, amplíanos que vamos de propietario del endable a propietario del endable, desde uno que tenía una atracción, un animal, hasta este que se dedicaba a grabar con cámaras la vida íntima de sus clientes. ¡Qué barbaridad! Bueno, este sin duda es muchísimo peor, ¿no? En mi opinión, lo primero... No, no, muchísimo peor es utilizar a un animal, en mi opinión, pero bueno, esto va, claro, a gustos. Yo para mí es muchísimo peor. Va a ser a gustos, sí. En este caso yo quiero comenzar diciendo que lo primero es vaya noticia, ahora que estamos en víspera de vacaciones, de hoteles, ¿no?, pues encontrarnos con algo así y yo cada vez, María José, estoy más convencido de que como en casa no se está en ningún sitio, siempre, ojo, que no te la ocupen o que no te entras en una motosierra. Exacto. Que en este programa ya sabemos de lo que hablamos, ¿no? Desde luego. Si no te está como nunca en casa. En esta ocasión los hechos nos muestran una manifestación más de una parafilia, ¿no? En cuanto a esa erotización por entrar en la intimidad del ajeno, pues que a mucha gente pues le da placer y en este caso era pues a través de unas cámaras que como dices instalaban en unos relojes en frente de las camas de este hotel en Lugo y pues aprovechaban las parejas para grabar su intimidad. En esta ocasión se descubre porque una pareja pues cuando apaga la luz percibe una luz en la pared, le sospechan de que puede ser, encienden, ve que sale del reloj, cogen el reloj, le dan la vuelta y se encuentran pues una cámara. Ahora ellos se horrorizan, llaman a los compañeros que estaban al lado, otros huéspedes, les preguntan si tienen una cámara en reloj, lo comproban y también tienen cámara en ese reloj. Por tanto, bajan a hablar con el propietario que dice que se tranquilicen, que las cámaras pues no están grabando como si eso fuera un motivo para que se queden tranquilos, ¿no? Además le dicen que por las molestias pues que no les va a cobrar la habitación y como tú hubieras dicho, por el secreto, por el precio de ese secreto, les iba a dar 300 euros. Comete dos errores, uno, la chapuza de poner unas cámaras y hacerlo tan mal que te descubran y dos, pues no destruir el resto de pruebas que podían incriminarte y así pasó. La investigación empezó, siguió su curso, se ordenó la entrada y registro domiciliario y del propio hotel y se encontraron más relojes iguales con esas cámaras, discos duros, tarjeta de SD, muchísima información audiovisual que está siendo objeto ahora de un promenorizado análisis por la Guardia Civil y de eso va a depender la suerte de este procedimiento que se va a encauzar lógicamente como violación de un delito contra intimidad, en este caso en su totalidad de descubrimiento y revelación de secretos. Lo primero que tengo que decir es que es cierto que este es un delito semipúblico, pero no por eso es menos importante. Es cierto que requiere denuncia de parte, es cierto que puede terminar con el perdón del ofendido, pero si hay denuncia y no se retira es un procedimiento que va como un auténtico rodillo y que tiene unas penas, vamos a ver ahora, muy importantes. Primero, un tipo básico, por eso, por el hecho de grabar con un artificio de grabación audiovisual o similar de una pena de uno a cuatro años y multa de 12 a 24 meses. Pero es que si además hay difusión, que es lo que está investigando la Guardia Civil, nos movemos ya en una horquilla de dos a cinco años de prisión, que además sería en su mitad superior la pena por cuanto hablamos de la identidad sexual, la vida sexual de una pareja, que es lo que se habría revelado. Todavía ascendemos un escalón más, el apartado 6 de dicho artículo 197 nos prevé algo muy importante y es el lucro, el ánimo de lucro. Si se demuestra por la Guardia Civil que además ha vendido esas imágenes, esos vídeos a internet, a terceros, etcétera, ojo, la horquilla va de cuatro a siete años. ¿Qué significa todo esto? Pues que las consecuencias legales van a ser atroces para este dueño del hotel que va a ingresar en prisión. Si se confirma los hechos, evidentemente, porque las penas son elevadas, tampoco cabría hablar de una continuidad delictiva, por cuanto entiendo que se daría un concurso real de delitos y va a sumar penas por cada vídeo que se demuestre que haya grabado. Por tanto, con los límites legales imaginémonos la pena a la que nos podemos encontrar. Además, aprovecho para recordar y lanzar un aviso a navegantes porque este tipo de delitos puede salpicar a personas como nosotros, ajenas al delito y sin ninguna malintención, que es cuando recibimos un vídeo de estas características y lo reenviamos, porque nos hace gracia, a un grupo de WhatsApp. Aquí la ley de Montero modificó este tipo de artículos para, de alguna manera, si se demuestra que eras conocedor de la antijuridicidad, de ese vídeo que se había tomado sin consentimiento, el hecho de reenviar te hacía cómplice de un delito de estas características y hablaríamos de pena de multa y, ojo, también de prisión de uno a tres años. Por lo demás, podríamos hablar, entiendo también incluso, de un delito de obstrucción a la justicia, por cuanto, como tú bien has dicho, le ha ofrecido un dinero para no denunciar, por tanto, para que la víctima no ejercite el derecho a presentar esa denuncia con que haya un mínimo de intimidación. Entiendo que se podía también abrir diligencias por obstrucción a la justicia y, por último, la ley de protección de datos, que evidentemente también se ha violentado y, como todos sabemos, las multas no son nimias. Y para terminar, si me dejan 20 segundos, contante dos anécdotas. La primera, que en la página web de reseñas de este hotel había multitud de reseñas positivas del propietario. Se decía que era una persona súper amable, que les recibía con bombones, con chapán, quizás para propiciar ese encuentro sexual del que luego él se iba a beneficiar con esa cámara oculta grabando las imágenes. Y además decía mucha gente que ese dueño hacía a la gente sentirse como en casa, nada más lejos de la realidad, porque no tenía ni la más mínima intimidad, como luego se ha demostrado. Y la segunda y última anécdota, se requiere a un caso que llevé yo hace muchos años, similar a este, pero para mí era más grave, porque eran unos arrendatarios que el último día de contrato, cuando ya estaban haciendo las maletas, se dieron cuenta que había micrófonos por toda la casa, por todas las plantas, incluido micrófonos en las mesillas de noche. Lo que quiero decir con esto es que ahora que estamos en vacaciones, recordemos que tristemente hoy en día no nos podemos fiar de nada ni de nadie y tenemos que extremar las precauciones para que no tengamos que hacer más noticias como esta, María José. Fabuloso, Jorge Vázquez, muchísimas gracias, como siempre, por tu información y por tu personalísimo análisis. Muchas gracias. A ti, un abrazo para todos. Gracias, buenas noches. Se lo decía con anterioridad, parece también un suceso, ¿verdad? Que el 21% de la población sufra estos dolores articulares, un 21%. Esto, naturalmente, ¿qué hace? Pues que se vea afectada la calidad de vida el día a día, pero, ojo, la cosa se puede complicar más porque, según el estudio que tengo en mis manos, a partir de los 50 años, un 10% de personas, es decir, en la flor de la vida, pueden verse afectadas por estos dolores de la articulación y estos dolores pueden hacer que con 50, 55 años, 60 años, que todavía una persona es enormemente joven y que le queda toda la vida por delante. Ojo, ¿qué sucede cuando alguien es víctima de esta estadística que yo tengo en las manos, que es tremenda? 21% de la población vive afectada directamente por el dolor articular. Pues sí, María José, esto irá subiendo porque, claro, cada vez vivimos más años y las articulaciones no dejan de ser, digamos, como nuestro protector, ¿no?, protector entre los huesos y se va desgastando, se desgasta como se desgasta cualquier cosa, ¿no? Entonces, es verdad que hay personas que no tienen tanto dolor, que tienen artrosis porque tienen ya las manos torcidas, pero personas que tienen mucho dolor. De hecho, fíjate, quería comentarte lo siguiente, como tenemos la gran suerte que el fabricante es español y trabaja muy... Y la patente es española. Y la patente es española y trabaja... Eso también a mí me causa mucho orgullo. Sí, y trabaja muy en mano con nosotros. Vamos aprendiendo mucho de la persona de artrosis. Hay veces, que fíjate que el guante que siempre enseñamos... Eso que ya conocemos aquí, como si fuera un guante de sierra. Pues hay veces que introducir a las personas la mano por el guante les duele muchísimo, porque las tienen tan mal que les duele mucho. Ah, claro. Entonces, el fabricante dice, no os preocupéis porque a esas personas le colocamos una cremallera e incluso una cremallera al otro lado para que sea, no tenga que mover para nada la mano para meterla. Es decir, hasta tal punto empiezan las personas que, por ejemplo, adquieren estos guantes para tratar ese dolor de artrosis. Es un tratamiento, como otros muchos, que ustedes conocen, la fisioterapia, los condoprotectores, la parafina, se me ocurre, los analgésicos. Bien, pues los guantes de Relasco Antic Nanotec, que es lo que tiene en estos momentos Adolfo en las manos, es un tratamiento más. Hasta tal punto las personas que adquieren, por ejemplo, este guante, hasta tal punto es el dolor que no pueden introducir a veces la mano. Que no pueden introducir. El otro día es que fue un técnico nuestro, porque nosotros os lo llevamos a casa, que sepáis que lo llevamos, os lo explicamos. Entonces fue un técnico y una señora la había pedido para su madre y la mamá no podía meterla. Oye, qué dolor, qué dolor. Entonces, claro, se lo comentamos al fabricante y dice, no pasa nada, lo buscamos la manera para que pueda meter la mano. Porque, claro, la idea es que no tenga que doblar nada para meterla, entonces con cremalleras a los lados se puede solucionar. Pero eso es para casos atípicos. Atípicos, o sea, que sea tal el dolor que no puedan introducir un guante. Porque en regla general el guante es muy anatómico. Sí, en regla general, ya sabes, es súper cómodo, tiene mucha apertura y lo puedes meter perfectamente. Pero bueno, para esos casos también. Pero está muy bien tener en cuenta y sobre todo, yo creo que esto nos hace entender hasta qué punto la vida puede verse afectada por ese dolor si de pronto alguien lo puede meter desde la rigidez, ¿verdad? Es por la rigidez, porque ya los huesos se han unido tanto, se han soldado, han generado unos nódulos y entonces no pueden introducir, o sea, no los pueden doblar. Y si los intentan doblar, duele muchísimo. Entonces, pero sí es verdad que el tratamiento les va genial porque va a conseguir que esa inflamación baje y que remita el dolor. No vamos a conseguir que sea una persona con unas manos como cuando tenían 20 años, evidentemente, pero sí vamos a conseguir que su calidad de vida mejore. Y luego también otra cosa muy importante es que nosotros cuando ponemos estos guantes, pues también hemos sacado una situación que son unos guantes que llevan por dentro un algodón y luego tenemos la crema, que podemos darnos la crema en la mano y luego poner el guante con el algodón. Que también, para que tengamos bastantes desechables, pues son guantes con crema con algodón y ponemos la crema. Y puede aumentar la efectividad. Claro, porque esto lo que te va a hacer es, esto es una crema con unos, o sea, también tiene unos estudios hechos, es natural, es decir, no tiene ninguna cosa que pueda... Pero tiene factores antiinflamatorios. Y analgésicos. Entonces tú los colocas, te va a mejorar, pones los guantes y entonces el tratamiento es perfecto. Sería lo que sustituye a la parafina, que es muy engorrosa, buscarlo, etc. Y luego todo lo que es la vibración, onda corta, alta frecuencia, calor, masaje, lo hacemos con los guantes. Con lo cual seguimos aprendiendo mucho de todas las personas que tienen artrosis, porque cada uno tiene su artrosis y la idea es buscar esa solución para que no tengáis dolor. Qué bueno, además, que sea un tratamiento que se pueda realizar en casa. Hay muchos tratamientos y son muy efectivos, esto nos lo contabas tú, pero al final, ¿cuál es el tratamiento que realmente funciona? Primero, el que sea efectivo, claro que sí, pero sobre todo aquel que nosotros trabajamos por él. Es decir, un tratamiento funciona en la medida en el que nosotros realizamos los ejercicios, tomamos la medicación. En este caso, se trata exclusivamente de cada 20 minutos, imagínense que mandan sus manitas al gimnasio. Bueno, yo diría que al spa, porque a mí me resulta muy agradable, a veces me los pongo y tienen como unas burbujitas que siempre les digo que me parece que luego vuelan mis manos. Así que, si esto me pasa con 30 segundos, que a veces me los pongo aquí, puedo imaginar lo que sucede después de 20 minutos, solamente 20 minutos, no les van a curar la artrosis, pero van a paliar enormemente la situación. Enormemente, según explican, y además toda esta eficacia de la que yo les habla está demostrada en un ensayo clínico multicéntrico. Prueben 900, 730, 122. 900, 730, 122. Además van a tener un tensiómetro gratis, como dice Adolfo, de los que hablan, que siempre está fenomenal, pero lo mejor, lo más importante, mayor garantía no hay que si lo que desde aquí les contamos no es cierto, les devuelven el dinero. ¿Qué más garantías quieren? 900, 730, 122. Los guantes de Relax Quantic Nanotech. Ya, están cambiando la vida de miles y miles de personas. Muchísimas gracias, Adolfo Avistur, por estar con nosotros. Y otro día nos cuentas cómo salvas a esos caballos para la finca, que son ya mayores, porque a mí me conmueve mucho y me gusta mucho. Así, que cunda el ejemplo. Muchas gracias. A ti, gracias. Gracias, buenas noches. Bueno, tremendo las vacaciones. No sé si Pepe Bonet, con su señora esposa, ya tiene plan vacacional, pero yo ya les digo, una, la terraza Atenas, del parque de Atenas no se va. O sea, no se va a boicot por maltratar animales. O sea, una serpiente pitón vale bastante más que el dueño. Y luego, ojo, con este hotel que les graban. Y ojo, que nos ha contado Jorge Vázquez, que si no les graban, les ponen los micrófonos. Y luego esto se sube a las redes, ¿eh? Perdóname. La verdad es que estamos viviendo una situación tan sumamente extraña que, como bien ha dicho nuestro compañero, no te puedes fiar absolutamente de nada ni de nadie. Es increíble el pensar que una pareja disfruta de unos días de vacaciones. Y luego se ven las redes sociales. Sí, y luego se hacen artistas. Son artistas que van a llegar a verse en un montón de... De posts o circulando por las redes sociales. No sabemos si algún productor de cine lo ha visto también. Pero bueno, bromas aparte, es lamentable que una persona pueda hacer, grabarte, rodarte las escenas de cama, y después que vamos a pensar que no hayan salido y no las haya vendido. El precio de una paliza a una menor. Brutal. Hoy traemos dos asuntos sobre menores. Cada vez más virulencia entre estos muchachos. Por una parte les vamos a contar dentro de un ratito cómo una compañera se lía apuñaladas con otra por un quíteme usted este desencuentro por una cierta desavenencia. Y esto es brutal. Una paliza tremenda que se hace viral y se salda con 300 euros de multa. Erick Encinas, buenas noches. Perdón. Raúl Sánchez, buenas noches. Hola Raúl, buenas noches. Buenas noches, María José. Buenas noches. Tremendo. Tremenda esta noticia que está pasando con los más jóvenes en nuestro país. Se lían a dar unas palizas brutales. Se lían apuñaladas entre dos muchachas probablemente discutiendo por unos pantalones. ¿Qué está pasando? Sí, no sé si Raúl Sánchez nos está escuchando. Sí, así es. De hecho... Sí, os escucho. ¿Me escucháis? Sí, sí, te escuchamos Raúl. Ah, de acuerdo. Sí, decía María José que efectivamente dos amigas que dejaron de ser amigas quedaron para darse una paliza entre ellas y como tú bien decías el juez de menores de número 6 de Madrid ha impuesto a la agresora una multa de 300 euros y tres meses de trabajos sociales. Entonces, este vídeo además de la paliza que fue grabada precisamente por las amigas que en vez de interceder para paralizar esta agresión lo que hicieron fueron subirlo a las redes sociales lo que permitió que se hiciera viral en este caso y su difusión fuera mucho mayor. Entonces, la madre de la víctima en cuanto vio que el vídeo se había subido a las redes decidió interponer una denuncia contra la agresora de su hija y bueno, al final han sido solo 300 euros y tres meses de trabajos sociales que lo que provoca precisamente es un efecto llamada de que otros menores teniendo en cuenta la baja cuantía de la sentencia y que solo son tres meses de trabajos sociales pueda provocar un efecto llamada. El del vídeo fue al parecer en Villaverde una zona bastante conflictiva en Madrid creo que en el Parque de Palomares, ¿verdad? Sí, efectivamente, fue en Parque de Palomares en el distrito Villaverde una zona de clase media-baja donde suele ser una zona precisamente bastante conflictiva y la policía suele acudir en numerosas ocasiones para cualquier tipo de incidente que puedan denunciar por parte de los vecinos y ocurrió en septiembre de 2022 hemos conocido hoy la sentencia esta mañana a través de Vox Populi y bueno, pero desgraciadamente no es el único caso o sea, en los últimos tiempos precisamente a través de las redes sociales que se están haciendo viral los vídeos y esta discusión precisamente se produjo entre las presuntas amigas porque lógicamente ya no lo son por una discusión precisamente por un tema de redes sociales que dejaron de ser amigas y una de ellas reaccionó dando una paliza a lo que provocó distintos hematomas a la víctima que tuvo que acudir al hospital El detonante de la pelea se produjo cuatro días antes según la denuncia de la víctima esta chica entró en un directo de la aplicación de Instagram de la agresora la adolescente le acusó de espiarla y dijo te voy a arrancar el último mechón de pelo Raúl y efectivamente oye, cumplió la amenaza La amenaza, sí, efectivamente además en aquel momento bueno, ahora tienen 17 años pero seguían siendo menores en aquel momento 11 de septiembre de 2022 tuvieron lugar los hechos Sí, septiembre de 2022, efectivamente, sí y es lo que está provocando en muchas ocasiones las redes sociales en muchas ocasiones son buenas para difundir noticias positivas y para informarse pero en otras ocasiones lo que está provocando precisamente es conflictos y que pueda derivar como hemos visto pues en una pelea que lo que hace es volverse viral precisamente y lo que también nos sorprende lo que nos sorprende es que los amigos que en vez de paralizar esta agresión lo único que hacían era difundir el vídeo para que tuviera más Qué barbaridad Ya hemos visto varias circunstancias y varios sucesos en los que al final lo único que se hace es subirlo a redes en lugar de efectivamente intermediar, hacer algo ya que además eran todos amigos eran compañeros todos lo veían y parece ser que como bien dice Raúl Sánchez no solamente lo subían sino que, añado yo encima, jaleaban la pelea enormemente violenta por parte de estas dos muchachas de una pelea anunciada ya en Instagram Más peligros de la red y de las redes sociales Raúl Sánchez muchas gracias Buenas noches María José Gracias, buenas noches Es tremendo O sea, todo sucede en Instagram crónica de una pelea anunciada y lo sabía todo el mundo pero qué raro que no lo supieran los padres si ya lo habían anunciado en redes Vamos a ver Esta cuestión en primer lugar mancha la imagen de un distrito que conozco y que les aseguro a ustedes que cuenta con una población magnífica y maravillosa siempre hay alguna zona en la que viven o perviven una serie de personajes y de delincuentes pero bueno eso lo hay en todos los sitios de Madrid de Madrid y toda España pero esta cuestión nos hace replantearnos dos cosas fundamentalmente dos cosas esto ocurre en el 2022 2022 el 11 de septiembre en septiembre efectivamente hasta hoy dos años casi tres años exacto no es que es que son dos años que transcurren una la agresora se ha hecho mayor de edad claro o sea es que es una cuestión es decir cuando en este programa nos planteamos tantas veces la reforma del código penal e incluso la ley del menor no no incluso no la ley del menor no es incluso o sea estamos totalmente a favor o sea hay que hay que hay que cambiar hay que reformar la ley del menor claro 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 pero además y el código penal también por cierto que es el mismo desde 1996 sí efectivamente ya ha llovido ¿no? se han dado ustedes cuenta solamente se corre solamente se corre para reformar cosas que pueda echar abajo el tribunal constitucional efectivamente con el ladrocinio el ladroneo que hay en este país eso sí eso sí que va rápido pero lo que afecta a la ciudadanía a la España que se levanta a las 7 de la mañana a la España que paga impuestos a la España que mantiene a tanta mamandurria para eso no hay justicia porque una justicia tan lenta ya lo hemos dicho muchas veces no es justicia hacemos un alto en el camino recuperamos enseguida amigos quédense con nosotros acompáñennos a la recta final del programa a la recta a la recta La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¡Gracias! 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 De regreso con un buen manojo de sucesos. Uno de ellos nos habla de secuestros. No, no, no en México, no en ninguna ciudad perdida del otro lado del charco. Intento de secuestro en Majadahonda. Y ojo que no es la primera vez que tengo que alertarles sobre esta circunstancia. Pero antes, permítanme que les dé una buena noticia o permítanme que se la recuerde. El verano ya está aquí, quizá ya estén haciendo las maletas para irse de vacaciones o da igual. Aunque se queden en la ciudad, bueno, y aunque no tengan vacaciones, la pregunta es, hay que ponerse el bikini, hay que ponerse el bañador. Pero les gustaría perder unos kilitos, volverse a poner esas prendas que tanto les gustaban, pero que por el motivo que sea, que suele ser, que una ha engordado, no se las puede poner. ¿Quieren perder esos kilos? Y además de manera rápida, pues yo les voy a hacer una sugerencia. Miren, si les gustaría perder esos kilos de más, volver a utilizar esas prendas que no terminan de encajar en estos momentos, pero les gustaban muchísimo. Naturhaus les trae la forma más rápida y la más feificada de hacerlo. Fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso. Ojo, en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema, centella asiática, no lo pienses más, y acudir a tu centro Naturhaus más cercano. Y con un cuerpo estupendo vamos a cuidarlo por si nos secuestran, que lo mismo tenemos más valor. Bromas, aparte, estamos hablando de secuestros en Majadahonda. Vamos a explicar, Majadahonda es un barrio de Madrid, es un lugar, bueno, un barrio, está a las afueras, pero Majadahonda casi es el centro, en la zona norte, alto poder adquisitivo, aparentemente muy vigilado, y sobre todo, es que estamos hablando, decía que era un barrio de Madrid, pero para que se hagan una idea que es casi, casi, hay que coger el coche, pero es casi centro, vamos. Efectivamente, tengan ustedes en cuenta que se han oído hablar muy cercano, Majadahonda es un pueblo de Madrid, una población muy cercana a lo que todos ustedes habrán oído hablar alguna vez, de la finca, donde viven los famosos, y Majadahonda es un pueblo con alto poder adquisitivo, maravilloso, les aseguro que es maravilloso, pero lo que ha ocurrido, pues ha ocurrido, ¿de dónde creen ustedes que son los secuestradores? ¿Son de algún pueblo de España? ¿Son, no sé, de Ceuta, de Melilla? No, 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 son de los países del este, lo que nos ha venido, eso es lo que nos ha venido, y que el señor presidente de gobierno y sus atláteres miran hacia otro lado, será porque lo que nos ha venido es lo que no ha querido Putin, y nosotros nos hemos atrevido a recogerlo. Pues estos señores, estos señores que la Guardia Civil sospechó de ellos, porque a alguno de ellos le vieron un aspecto extraño, y que incluso portaba algo similar a una pistola simulada, pues... Pero actuaron con violencia extrema, o sea, primero localitaron a dos personas a las que intentaron secuestrar, y además actuaron con una violencia, insisto, extrema, tal y como actúan los delincuentes de la Europa de Este, y los delincuentes del Magreb. Efectivamente, efectivamente. Bueno, los latinoamericanos tampoco se quedan atrás, o sea, puestos a aplastarte la cabeza, se valen todos. Estoy hablando naturalmente de delincuentes, no de la población. Y españoles también se les puede ir la cabeza. Estoy hablando de delincuentes, ¿de acuerdo? O nada contra la Europa del Este, ni contra el Magreb, ni contra Latinoamérica. Tengo en contra, y mucho contra, los delincuentes de cualquiera de esos lugares. Sí, estos se movían en unas edades entre 28 y 49 años, incluso portaban camisas o camisetas de la Guardia Civil o de la Policía Nacional para aparentar... Porque eran falsos policías. Claro, claro, para aparentar lo que no eran, cinturones y, por decir así, cartucheras, todo este tipo de cosas. Pero después se comportaban como verdaderos energúmenos, energúmenos que intentaron raptar a estas dos personas, metiéndolas a la fuerza en una furgoneta y dándoles un trato a palos para que ustedes lo entiendan bien. Entonces, esto es lo que hay, lo que nos ha venido, que ya teníamos nosotros algo, pero desde luego lo que nos ha venido sin entrar. Hay una operación que yo no termino de entender. Miren, no sé qué cantidad de jóvenes que estamos formando en nuestro país con nuestro dinero, naturalmente. Jóvenes magníficamente preparados se están marchando, pero por oleadas, porque naturalmente no encuentran trabajo, el trabajo que encuentran no les compensa, la situación que vivimos es terrible. Así que fíjense, fíjense, estamos haciendo un pan como unas, ya me entienden, que diría mi abuela. Verá usted, resulta que formamos a nuestros jóvenes españoles convirtiéndoles en profesionales con valor. Cuando ellos van a trabajar se los servimos en bandeja de plata a cualquier país de Europa o del mundo. Y nosotros nos traemos a todas estas pandazotes y delincuentes. Brutal. Brutal. Además de eso, estamos olvidando una cosa. Se han dado ustedes cuenta que contamos noticias en las cuales se produce una agresión, pero alrededor de esa agresión hay una serie de personajillos, de jóvenes que alientan esa agresión, aplauden. Que la graban, que la suben. Efectivamente. ¿Saben ustedes eso, la única manera que hay de controlarlo? Bueno, mediante la educación, mediante la educación, primero en casa y después con un sistema educativo, que alguna vez lo hemos tocado aquí en este programa, un sistema educativo que verdaderamente… Bueno, esto cuéntaselo a los de la Europa del Este, a ver cómo han educado a toda esta panda bestias. El escenario planificado del crimen machista de Gea de los Caballeros se lo anunciábamos al inicio del programa. Está con nosotros Miguel Sánchez, que no nos cansaremos nunca de recordar, que es la persona que cuando todo el mundo daba por hecho que eso era un ajuste de cuentas o que era un robo, pues él dijo que es un arí de policía. Le decía que eso era un crimen nuevamente de violencia machista, como los que ha tenido lugar este fin de semana. Bueno, sigue siendo, sigue estando en todos los medios de comunicación, en toda la sección de sucesos diariamente. Así que hemos conectado con Miguel Sánchez, nuestro superpolicía, para que nos vuelva a relatar, o si tiene algún dato más, por qué todos los días está saliendo esta noticia. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantados de recibirte. Decía que no han dejado, o sea, todos los días se publica nuevamente la misma noticia desde otro punto de vista. Hoy se habla de un escenario planificado y ya se habla en el titular, como tú bien indicaste, de crimen machista, Miguel. Sí, efectivamente. Mira, fuimos nosotros los primeros hace más de una semana. Así es. Sabemos que sospechábamos del marido, pero porque, vamos, parecía fácil. Agreden al marido con un palo y a la mujer la apuñalan con un destornillador, parece ser. No cuadraba. Y sobre todo el detalle más significativo era que el hombre al día siguiente estaba en planta, después de que lo habían ingresado. Era un tanto raro. Si tenemos en cuenta que él tenía mala fama, pues yo qué sé, yo blanco y en botella. Yo incluso el otro día, creo que hace un par de días ya, te adelanté la nueva noticia, que es que preparó la escena del crimen y luego salió a la calle. No sé si recordarás que te dije una palabra muy curiosa de mi pueblo. Sí, recuérdanoslo. Haciendo esparavanes, que es lo que dice mi tío Teófilo. Ahora me lo confirman porque acabo de leer que efectivamente él, una vez herido, pues sale a la calle haciendo esa serie de esparavanes. Yo creo que la Guardia Civil, viendo que él había salido a la calle, desde el primer momento no se tragó la historia de un ajuste de cuentas ni de un robo. Cuando él preparó el escenario, pues lógicamente, imagino que desordenaría los cajones, lo colcaría y luego no estaría muy grave cuando le da tiempo a salir a la calle, pues hacer esos aspavientos que te digo, para que el público o la gente le ayudara allí. Pero yo creo que no se lo tragó ni siquiera los que estaban por allí. Y hubo esa… No lo que adivinamos nosotros. Y efectivamente tuvo la sangre fría, Miguel, ahora ya viendo efectivamente con más pausa cómo se han desarrollado los acontecimientos, este tipo tuvo la sangre fría de organizar todo el escenario. No sé, me llama la atención porque, no sé, a lo mejor este hombre se ha pasado la vida matando a personas, pero resulta difícil que alguien que no tenga ese alma de delincuente, de asesino, pueda tener esa sangre fría para planificar de esa manera el escenario del crimen, Miguel. Hombre, una vez que comete el crimen, él no tenía muy buena fama, el hombre en el pueblo le conocían, porque además yo creo que tenía problemas con las drogas, y ya el mundo de la delincuencia lo tenía ya más que capeado. Que una vez que comete el crimen, aprovecha yo creo también las circunstancias de que había habido dos clientes, que es el famoso coche negro que sale, que no ven la matrícula, pero parece ser que está totalmente descartado la participación de terceras personas. Fue solo, luego se causa una serie de heridas, y luego, como yo decía el otro día, cuando los sanitarios van, él exagera un poco, dice que no ve, dice que pierde conocimiento, y lógicamente le llevan a observación. Él monta todo en un espectáculo para hacer creer a la policía que han sido unos atracadores o un ajuste de cuentas. Muchísimas gracias, queríamos saber más efectivamente por qué cada día parece que hay más detalles sobre este suceso que tiene a Egea de los Caballeros, la verdad es que he conmocionado por el asesinato de esta mujer de Susana. Muchísimas gracias Miguel Sánchez, vamos a seguir hablando de violencia machista, en este caso con un suceso aquecido en Carabanchel. Te mando un abrazo enorme Miguel, muchísimas gracias. Igualmente, un abrazo a todos los presentes. Gracias querido, muchísimas gracias. Pues miren, el hombre que mató a su pareja en Carabanchel tenía ya antecedentes por maltrato. Ponemos nuevamente el foco en uno de esos crímenes que han convertido el pasado fin de semana en un fin de semana negro, a consecuencia de la violencia machista. Parece ser que este hombre estaba en el sistema de seguimiento biogen, que yo cada vez que oigo hablar de biogen me he hecho a temblar porque no sé para qué sirve. Yo tampoco, yo tampoco porque lo que no entiendo es que una persona que tiene, que ya está, que ha estado detenido por violencia machista, que este tío esté en la calle, pues no lo entiendo. Por cierto, este señor, este señor por decirle algo, que ni siquiera merece ese trato, es peruano. Vamos a decirlo aquí porque en este sitio… Sí, sí, nosotros contamos el origen de los delincuentes. No gusta el gobierno, lo entiendo, pero me lo he hecho a la espalda. Efectivamente. Entonces este señor, pues bueno, este señor vivía juntos, vivía junto a la pareja, vivía con más gente en el piso, porque gracias a ese número ingente de vivienda social que se hace, pues ahora mismo en España todo aquel que quiera vivir en un lugar, en una vivienda… Tiene que montar una comuna, que es el caso, ¿verdad?, de este suceso que les estamos narrando en Carabanchel. Vivían varias personas, ellos no tenían ya relación, él estaba en el programa de seguimiento Biogen de la violencia de género, pero eso desde luego no impidió que matara a su expareja de tan solo 29 años. Efectivamente, que matara a su pareja, que vivía allí. Es que lo curioso es cómo se puede tener en una misma vivienda a dos personas que una de ellas ha maltratado a la otra, la ha amenazado y bueno, seguían viviendo juntas. Es que esto no tiene ni pies ni cabeza, esto no hay quien lo entienda. Pero bueno, desde luego está visto que en lugar de irse en helicóptero, señor presidente, en lugar de irse usted en helicóptero del aeropuerto, cuando viene usted de ver ganar a la selección española, española, cuando viene usted, en lugar de irse en helicóptero y gastar ese dineral, haga usted lo que hizo su majestad, que fue irse en coche. Y con ese dinero que está usted ahorrando, haga usted viviendas para las mujeres que están maltratadas y que no les da a usted alternativas y que les obliga, de alguna manera, a vivir con el agresor. Investigados a los mandos de Barbate, dejamos Madrid, dejamos Carabanchel en ese fin de semana tétrico, terrible, fin de semana negro a consecuencia de la violencia machista para irnos al sur de España. Vamos hasta Barbate. Investigan a los mandos de Barbate, piden que se cite como testigo al director general de la Guardia Civil, Sergio Fidalgo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos trasladamos hasta ese terrible mes de febrero donde vimos cómo morían nuestros guardias civiles que enviaron frente a una narcolancha en un barco de papel el ministro Marlaska. Sí, Sergio, era solo un comentario. Ah, pensad, entendió que ibas a poner el vídeo, por eso me he callado. No, 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 es que soy así de atreve y dramática. Vale, pues no, no, pues la verdad es que ha sido, aquello fue terrible, demostró perfectamente que el Ministerio del Interior no está, digamos, por la labor de dar medios a la Guardia Civil en sus luchas sin cuartel contra unos narcotraficantes que tienen todos los medios del mundo. Y claro, esas dos víctimas, pues digamos, escandalizaron y hicieron que el dolor se cayera por toda España. Y por suerte las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, como en este caso la Asociación Unificada de la Guardia Civil, pues ha pedido, como bien has dicho, al director general de la Guardia Civil que sea testigo, porque este hombre vino a decir que, bueno, que estaba todo controlado y por lo tanto, claro, si estaba todo controlado y que el dispositivo que hubo en aquel día, en aquel trágico día, aquel trágico 9 de febrero era correcto, como ha dicho varios medios, pues esta asociación quiere que explique al director general por qué considera que era correcto cuando después hubo víctimas. Y no es solo esto, esta asociación ha ido más allá, incluso ya ha pedido que se suspendan, digamos, temporalmente a los mandos de la zona, en concreto al jefe de la zona de la Guardia Civil de Andalucía y al jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, simplemente para que no interfieran en una investigación que está en marcha. Esto ha sido posterior a esta pedida de que comparezca el director de la Guardia Civil. Pues claro, consideran que la investigación debe ser libre y claro, con los mandos, digamos, que podrían ser responsables en activo, podría interferir en un cuerpo tan jerárquico. Pero bueno, lo importante es que hay gente que está intentando trabajar para que se esclarezcan los hechos y que no quede impune lo que fue, sin duda alguna, un gravísimo error. Bueno, y efectivamente en el foco está el director general del cuerpo, Leonardo Marcos. Claro, claro. Y nosotros, él, el ministro Marlaska y, por supuesto, los mandos de la zona. Claro, es que hay una asociación de errores en cadena. Porque claro, considerar que un operativo fracasado, como era correcto, y que es lo que ha dicho el director de la Guardia Civil, que los mandos que eran responsables de ese operativo, los mandos superiores, los de Andalucía como la provincia de Cádiz, sigan en sus puestos, pues también es increíble. Es que no se han pagado apenas responsabilidades por lo que fue la demostración palmaria de que en España los narcotraficantes pueden hacer lo que les dé la gana. Porque, claro, invistieron a una lancha de la Guardia Civil. Es que parece increíble. Atacaron a la Guardia Civil y no solamente es que se oculten o que intenten huir. No, no, es que ya van a la por ellos. Y eso indica que hay muy poco respeto hacia la policía por parte de unos cuerpos, de unos narcotraficantes cada vez más crecidos. Y están muy crecidos por la falta de medios que el Ministerio del Interior y la Guardia Civil, en este caso la Dirección General de la Guardia Civil, pues les dan a los agentes que se parten la cara por ti, por mí y por todo lo que... Bueno, por usted, por mí y por todos los oyentes que nos están viniendo ahora mismo. Por mí, por ti y por todos mis compañeros, ¿no? Claro, por todos. A esa gente que está en primera línea, que les pueden pegar un tiro, que los pueden matar, que están realmente salvándonos la vida, trabajando para nosotros, nos tienen medios, mientras hay que entrar en sus despachos, que están ahí muy tranquilos, como el señor director de la Guardia Civil o el señor ministro. Por lo tanto, no es un problema político, es un problema simplemente de dotar de medios a los profesionales. O poner el dinero en donde hay que ponerlo y no donde le sale de los pies al presidente del gobierno y a su panda de memos, de memas y de memes. Querido Sergi Fidalgo, muchísimas gracias por la información y por tu análisis. Y gracias a ti por la denuncia, porque es importante denunciar estos hechos. Gracias, para eso estamos. Muy buenas noches. Es que al final hay dos personas, hay dos guardias civiles que no están aquí. Y no me quiero poner en la piel de su madre, de su esposa, de su hermana, de su amiga. Es que no puedo. Efectivamente. ¿Se han dado ustedes cuenta de una cosa? El director general de la Guardia Civil no es guardia civil. Curiosamente, no es guardia civil. ¿Leonardo Marcos no es guardia civil? No. ¿Es sexador de pollos? No, es administrador civil del Estado. Entonces, es curioso que un señor sea el director general de algo donde no ha estado, donde no pertenece y donde no sé el conocimiento que tiene. Desde luego, el señor ministro ya debería haberle cesado cuando ocurrió aquello. Lo que pasa es que ese cese debía ir acompañado con el cese suyo. Porque lo que no se puede tener es a profesionales, a militares. Porque saben ustedes que la Guardia Civil es un cuerpo militar. Y entonces, están obligados por lo que se llama la obediencia de vida. Y la obediencia de vida también tiene sus límites, aunque algunos crean que no. No se puede salir a la mar en una Zodiac contra unas barcas con una cantidad de motores, un número de caballos altísimos. Que así ocurrió. Además, les prohíben que utilicen sus armas. Porque si no, les aseguro a ustedes que no queda un solo traficante aquella noche. Porque son profesionales la Guardia Civil que tenemos. Algunos ingenuos, ¿verdad? Algunas personas tremendamente ingenuas decimos, pero oiga, está claro, hemos visto el vídeo. Narcolancha, alto. ¿No hay alto? Metralleta. ¿Qué quiero decir? Efectivamente. Esto es lo que hay. Hoy, los Guardias Civiles estarían vivos. Y los narcotraficantes, delincuentes, estarían muertos. Parece razonable, ¿no? Digo yo, ¿eh? O no. O a lo mejor tenemos la Guardia Civil del amor, como los soldados del amor, ¿no? ¿Qué se hizo con el plan que allí se llevaba en aquella zona y que daba resultado? ¿Por qué se acabó con ese plan? ¿Por qué se limitó el número de efectivos? ¿Por qué se llegó a una situación en la cual dantesca? A ver si va a ser por Mohamed VI esto. Puede ser, puede ser, también. ¿A qué va a ser por el rey de Marruecos ese tío que se gasta un pastón en comprar satélites, ¿verdad? Satélites espía a Israel, mientras que nosotros, en lugar de mantener a nuestros ancianos, mantenemos a sus hijos. Que, insisto, yo creo que España está secuestrando a menores. No, no es que no quiera delincuentes, que no los quiera. No, no es que diga que todos los menas son delincuentes. Un porcentaje bastante elevado, sí. Se lo cuentan en Cataluña, ¿verdad? Donde el porcentaje más elevado de delitos cometidos por debajo de la edad de 21 años es de menas. Menores no tutelados. Los menores tienen que estar con sus padres. Pues plantéense ustedes este caso, trasládenlo a lo que está ocurriendo en Ceuta o en Melilla, cuando la Guardia Civil se ve, de alguna manera, impotente a la hora de detener esa cantidad de magrebíes que se echan sobre nuestras fronteras, porque, claro, no pueden utilizar ningún arma. Entonces, es mejor recibirles a besos. Hombre, no sería yo quien diga que me liaría tiros desde la verja. Me liaría tiros contra los narcotraficantes y contra cualquier delincuente. O sea, la policía tiene que poder disparar. Pero no tiene que estar de pronto... A ver, un momento, que esto tiene que ser, ¿cómo es el término? Se está equilibrado. Proporcional. Es proporcional. Proporcional. Entonces, señor narcotraficante que viene en la lancha, paramos el juego. Tiempo. Ahora seguimos jugando al Monopoly. A ver, verá usted, que tengo que ser proporcional. Vale, usted me va a degollar porque tengo un cuchillo por sacarlo. Pues yo le pegaría un tiro, pero cao, tengo que ser proporcional. Vale, estoy haciendo el payaso, evidentemente. Es una vergüenza dejar morir a nuestra policía. Señor Marlaska. Esa noche era alto, alto, policía. El siguiente alto es Metralleta. Narcotraficantes muertos. Bendito sea Dios. ¿Cómo ha cambiado usted, señor Marlaska? ¿Se acuerda usted o le queda algo de aquel juez que era capaz de enfrentarse a ETA? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha ocurrido con usted? ¿Cómo lo han comprado? Porque no hay otra solución. No hay otra explicación. Si entonces fue usted capaz de aquello, ¿de qué es usted capaz hoy? En fin, señoras y señores, nos vamos. Pero permítanme, por favor, que les hable de sus intestinos. Es importante, tenemos que cuidarnos. No tenemos otra cosa más que salud y hay que cuidarla. Saben que el intestino aloja a una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Sin violina y megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal, tanto del sistema nervioso como del inmunitario. Por si todavía queremos pedirle más a Sinvioline, ayuda a disminuir el cansancio y también la fatiga, puedes encontrar Sinvioline Megaflora en tu tienda habitual, en Parafarmacias Mundo Natural o directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 914460000. Sinvioline Megaflora de Mundo Natural, querido Pepe Bonet, muchísimas gracias por venir. Mañana vamos a tener un especial en torno a los fugitivos más buscados, apoyando a la Policía Nacional que ha sacado una campaña y una lista, en fin, con una serie de anjeritos que mañana les damos todos los detalles. Feliz fin de semana, Pepe, nos vemos el lunes, Dios mediante. Muchísimas gracias y si el señor presidente de gobierno no hace la censura, no utiliza la censura, seguiremos viéndonos. Ahí estamos, bien traído. Buenas noches a todos. Gracias. 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 Gracias.